Bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar el verbo to be, que en español es ser o estar. Les estoy conjugando el verbo. Ya sabemos que para conjugar un verbo lo conjugamos en primera, segunda y tercera persona. Primera persona es yo. Segunda persona es tú o usted. Tercera persona es él, ella o esto. Luego tenemos primera persona en plural que es nosotros. Segunda persona en plural que es ustedes. Tercera persona en plural que es ellos o ellas. Otra vez vamos a conjugar el verbo ser o estar en inglés. El verbo ser o estar es un verbo irregular. Eso quiere decir que cambia cada vez que lo conjugamos en primera, segunda o tercera persona. En español los verbos son siempre, la mayoría de ellos son irregulares, todos cambian. Por ejemplo, to be quiere decir ser o estar. Pero cuando lo conjugamos en primera persona se dice I am, no se dice I be o you be, he be. Igual que en español cuando conjugamos este verbo no decimos yo ser o yo estar o yo estar, tú estar, tú ser. Decimos en primera persona es yo soy o yo estoy. Segunda persona tú eres o tú estás. Tercera persona, él es, él está. Aquí les subrayé en las oraciones el ser o estar y se dan cuenta que en inglés ser o estar se dice exactamente de la misma forma. I am a man, soy hombre. I am sitting on a chair, estoy sentado en una silla. I am, soy, sé dice I am. Estoy, sé dice I am. Dense cuenta que soy o estoy se dice exactamente igual. Ser o estar se dice igual. Ahora en segunda persona, you are a teacher. Eres maestro. You are sitting on a chair, estás sentado en una silla Otra vez, you are, eres, you are, estás Ahora tercera persona, he is a child, él es niño o él es un niño He is sitting on a chair, él está sentado en una silla Dense cuenta que él es y él está se dice exactamente igual We are students, somos estudiantes We are sitting on the floor, estamos sentados en el piso Otra vez, somos, dense cuenta que se dice we are Y estamos se dice we are, se dice igual, ser o estar Ahora, you are students, ustedes son estudiantes You are sitting on the floor, ustedes están sentados en el piso Ustedes son, se dice you are Ustedes están, se dice you are Ahora el de abajo, ellos, they are students Ellos son estudiantes They are sitting on the floor Ellos están sentados en el suelo Otra vez, ellos son Y ellos están se dice exactamente igual They are En la pronunciación Les puse la zeta en letra roja Porque quiero explicarles que la th es un sonido que nosotros en español no tenemos Th en inglés se dice como los españoles pronuncian la zeta El sonido más cercano a la th en inglés es como los españoles pronuncian la zeta Ellos dicen corazón Así que cuando ustedes vean una palabra que tiene th traten de No traten, pronuncienlo como los españoles pronuncian la zeta Ellos dicen corazón Por ejemplo aquí las palabras que tienen th es the En ese hagan de cuenta que la e no está ahí Que es la pura zeta como la pronuncian los españoles Mi pronunciación en inglés no es perfecta porque mi idioma es el español Así que Así que vayan a google translate Y ahí pongan la th e Y ahí pueden ustedes escuchar Cómo se pronuncia esa palabra Otra vez la th Pronuncienla como los españoles pronuncian la zeta The Otra cosa en español nosotros decimos Soy hombre o soy mujer Soy maestra Soy niño Soy niña En inglés para decirlo correctamente tenemos que decir Soy una maestra Soy una niña Soy un hombre Soy un estudiante En inglés para decirlo correctamente Hay que decir Uno una cada vez que nos referimos a nosotros mismos Por ejemplo yo soy una mujer I am a woman Si yo dijera I am woman Está incorrecto Yo tengo que decir Soy una mujer I am a woman La a quiere decir Uno o una Así que siempre que ustedes Quieran decir Yo soy un hombre Yo soy Bueno que quieren decir Yo soy hombre Yo soy mujer Yo soy maestro Yo soy maestra Yo soy abogado Yo soy doctor Tienen que decir Yo soy un doctor Yo soy una maestra Yo soy una mujer Yo soy un niño Tienen que decirlo de esa forma Para que lo digan correctamente En inglés por ejemplo Soy hombre Se dice I am a man Siempre que hay que decir Un Un hombre Un maestro Una maestra Bueno gracias por ver mi video Déjenme sus comentarios Si quieren Que les ayude con alguna otra Algún otro verbo O alguna otra frase Algo que necesiten aprender inglés Déjenme sus comentarios Gracias